El día de hoy vamos a jugar un juego que se llama The Cooking Game VR. Es un juego donde cocinas comida rápida al cliente y bueno, lo vamos a jugar en realidad mixta como pueden ver. Hasta ahora se ve bien chulo y bueno, no se jugar el juego así que le voy a probar el tutorial para ver que tal está. El juego está en inglés pero eso no importa y ya después si hago bien el tutorial pues jugaremos la campaña para ver como funciona el rollo. Así que acompáñame a esta aventura y vamos a empezar el juego ¿no? Ok, ahora sí, ajustamos el ángulo de la cámara. Creo que se ve mejor de esta manera. Vamos a ver cómo funciona esto. Dice, abro la nevera y entonces saco una hamburguesa para cocinar. Bueno, es la nevera, refrigerador arriba. Vamos a ponerlo aquí en la sartén. A ver, cerramos la puerta ahí. A ver, ¿puedo mover esto así para arriba? Ok, ahora ahí se agarra un plato. Entonces agarramos un pedazo de pan. Ahí está la hamburguesa. Ahora le ponemos el queso, tomate y todo lo demás. Muy bien. Tomate, lechuga, tomate, queso, todo. Pan de arriba. Ahora, a ver, a ver, a ver. Hay que hacer papas fritas. ¿Dónde están las papas fritas? ¿Dónde están acá arriba? No, ahí no están. Bueno, dice que lo prenda. Oh, le das el botón y automáticamente. Ok. Ahora quiero que haga el rejo dos. Ahora lo ponemos aquí en la sartén. Muy bien. Me gustaría poder agarrar la olla y hacerla así como para cocinar un poquito más estilo. Otro plato aquí y agarramos chalchicha. Oh, el pan de jodón. Un poquito de mostaza ahí. Oye, ahora que hago, le tiré la, no, le puso la vuelta. Ok, eso, agarra la comida. Le pongo en la bandeja. Oh, de acuerdo a la orden de menú. Ok, ok, eso, espérate. Uno, dos, tres, cuatro. Solo puse en el correcto de primero. Ahora, otro plato. Las papas fritas van aquí. No, voy a ponerla ahí. Entonces hay que ir a todos los dos. Como que hace también, la puedo poner toda junto ahí. A ver, aquí el pan. Más o menos estoy agarrando el rollo. Ok, listo. Otra vez. Queso, lechuga, tomate. Pum, pum. Ahí. Ahí toma. Págame, págame, págame. Entonces, ¿cómo le cobro? Siguiente. Ok, yo sé que esté listo, pero no vi cómo le cobro. Creo que más o menos tengo el truco, pero no estoy seguro. Así que vamos a probar la campaña. A ver, nivel uno. Vamos a empezar. Vamos a ver si se cocina de verdad. Ok, la misma cabezón aquí al lado. Necesitamos hacer 200 monedas más rápidas que la oponente. Ok, eso. Tenemos que competir contra otra gente. O sea, para ahorrar el tiempo, voy a tener la nevera abierta. Ok. Y ahí está la otra oponente. Papas fritas y jodó. Plato aquí, jodó. Vamos a ver. Mustaza ahí. Tum, tum, tum. Plato aquí, plato ahí. Chicha ahí. Queso. Ok, papas en la dos. Vamos a ver eso ahí. Ese plato no. Ahí. Ok, otro jodó aquí, la uno. También jodó la tres, ok. La cuatro jodó ahí. Vamos a ver eso aquí. Vamos a poner el pan. Me hace falta otra sartén aquí porque esa otra tengo nada más. A la vanza, a la vanza, a la vanza, a la vanza. La tres quieren. Papas. Rotú. Lechuga. Queso. Tomate. Pan ahí. Muy bien. Otro jodó. Está el pan. No se tapa para tenerlas ahí listas. Otro plato aquí. Otro jodó. La papa en la cuatro. Ok, hace falta jodó ahí para la dos. Muguesa, ok. Más papas. La muguesa para la cuatro. Un poquito de sazón ahí, algo diferente, ¿no? No me dejes echarle lo que yo quiera, el pan. Ok. ¿Alguien quiere más? Ok, vamos a pedir a la uno. Plato aquí, plato acá. Ok, hamburguesas y papas fritas. ¿Me puedo adelantar y ponerle? Ok. Tomate. Para la tres. Papas fritas. ¡Yay! Ya terminamos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso no estuvo nada mal. So... ¿El oponente cero? Eso quiere decir que la computadora está bien estúpida, entonces. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el juego igual que a mí. Si quieres ver más de este juego, déjame hacer los comentarios. Parece que si jugamos más, podemos sacar mejoras para la cocina, como otros sartén y más freidoras, para ser más eficientes. Así que si quieres ver más, pues déjame un comentario, dadle si te gustó y los veo a la próxima. Hasta luego. Chao. Y adiós a él también. No olvides suscribirte y darle a la campana para que no te pierdas los videos nuevos. Muchas gracias. bohito gaming. y i i i Gracias por ver el video